La Reina del Flow, tercera temporada, capítulo número 57, parte 2 Un duro golpe para nuestros personajes favoritos, en especial para Jamie Montoya, la Reina del Flow y para Daniela, puesto que el comandante Botero ayudó para que encontraran el cuerpo de Juan Camilo Mesa Este se encuentra hospitalizado y que creen, tenemos tristes y duras noticias ya que Juancho, Juan Camilo Mesa se encuentra en coma Esto es una tristeza y un duro golpe, porque al menos por ese lado sabemos que Mike Rivera es el verdadero culpable ya que este odia mucho a Juancho y no se iba a quedar quieto así que consiguió lo que quería, sacarlo del camino y por su suerte nadie sospecha de él ya que todo mundo cree que fue un accidente automovilístico Mike Rivera gozando de la alegría y felicidad al enterarse del estado en el cual se encuentra Juancho En eso, Mike Rivera recibe una llamada y es de Jessica Espero que estés contento, cumpliste lo que querías No está muerto, pero al menos se encuentra en coma Eso significa que ya no te va a estorbar más Por otro lado, las personas que contrataste no pudieron entrar e ingresar a Soran Vibes Así que eso de prenderlo en llamas va a tener que esperar Algo que Mike Rivera dice que no le importa mucho Ya que está contento de haber sacado del camino a Juancho Solo una cosa, espero que te quede claro Mike Ya sacamos a Juancho del camino Solo falta a Jamie y a Charlie Y espero que me dejes en paz una vez que terminemos todo esto Porque si no, yo misma te voy a joder y sabes que te hablo en serio Si no te preocupes, yo soy una persona de palabra Mientras, quiero que sigas trabajando en esa canción Porque me debes un hit Ya te dije que estoy en eso De hecho voy a contactar a Charlie Porque quedamos de vernos en estos días para terminar la canción Perfecto Solo no le digas que esta canción va a pertenecer a Grey Shark Lo sé Yo creo que él ni siquiera se imagina que estoy trabajando contigo Asimismo nos vamos con Charlie, Flow y el comandante Botero Que no pueden creer lo que ha pasado Jamie tenía razón Algo malo le había pasado a Juancho Y miren en que terminó Solo espero que se recupere y despierte algún día Pero siendo honestos, realmente se ve muy grave Pero Botero, de verdad, no tienes idea de quien fue No hay cámaras en el lugar No Charlie, no hay cámaras Eso es lo malo de todo Realmente creemos que no sé Se habrá quedado dormido En el camino Un mal giro, una mala curva Y terminó en ese barranco Lo único que sabíamos Es la riña que se tenía con Mike Rivera Pero de ahí en fuera Que este tipo le vaya a hacer algo Hasta esas alturas de la ciudad Porque prácticamente fue a las afueras de la ciudad Él estaba saliendo de Colombia Está complicado Pero bueno De todas formas, la verdad Siempre sale a la luz Bueno, te dejo Cualquier cosa me avisa Sí, voy a ver a Jamie Porque la verdad se encuentra muy mal Me imagino Asimismo, por otro lado Jessica Una de las Prácticamente una de las mejores compositoras Y cantantes más sonadas de este año Le marca a Charlie Hola Charlie, ¿cómo estás? Oye, te marco para ver si te puedo ver hoy Quiero que terminemos de una vez la canción Ahorita no puedo, princesa Nos vemos luego Estoy muy ocupado Sale, te dejo Muy bien Charlie Porque al menos Él sabe que Jessica Está trabajando para Grey Shark Ya que Juan Camilo Mesa Se lo había dicho Pues Que tuviera muchísimo cuidado Con esa mujer Así que él no tiene tiempo Para este tipo de cosas Así que como ya dije Muy bien Por Charlie Flow Y por otro lado Nos vamos con Jamie Y con Eric Vemos que su hijo Trata de apoyarla Trata de animar a su mamá De simplemente estar a su lado Animarla Pero esto es casi inevitable Porque Jamie se siente muy mal Y muy triste Por el estado en el cual Se encuentra Juancho Antes de que le pasara esto A Juancho Él me marcó Me dijo que Se quedaría en la ciudad Por mí Ya que estaba muy preocupado Con la reunión Que tuve con el agente Aníbal de la DEA Ya que él creía Que algo malo Me podría pasar Pero yo le dije Que se fuera Que no se preocupe Que yo iba a estar bien Y que cualquier cosa Le avisara a Charlie O a la policía Y aunque No me quería hacer caso Al final lo convencí Es que Juancho Siempre Se ha portado Muy bien contigo Mamá Yo me alejé De él Con la intención De que estaría a salvo Y que nada malo Le pasaría Pero mira La verdad es que Si me tiene muy mal Y pobre Daniela Debe estar sufriendo Ahí mismo Con su mamá grave De salud Y ahora con Juancho En ese estado Lo malo de todo esto Es que no voy a poder Visitar a Juancho Constantemente Porque se encuentra En el hospital Pues la verdad No está aquí En la ciudad de Colombia Más tarde le voy a avisar A Lina La hermana de Juancho Porque ya La verdad que si Merece saber Todo esto que está pasando Y Daniela No tiene ni la fuerza Ni la voluntad Para contarle La verdad es que Yo tampoco Pero me toca Ella merece saber La verdad En dado caso Que a Juancho Le pase algo Ya no despierte Pues su hermana Merece saber la verdad Tú confía mamá Ten fe Juancho siempre ha sido Muy fuerte Y verás que va a superar esto Yo iré a verlo mañana Y ojalá me escuche Y le pueda dar ánimos Le pueda dar ánimos De esa manera Por otro lado En la escena final De este capítulo Estamos con Charlie Flow Que se encuentra saliendo De la casa de su madre Porque fue a buscar Unas cosas Y en eso Se termina encontrando Y topando A Mike Rivera Si es el gran Charlie Flow Un gusto saludarte Tenía mucho Que no te veía ¿Qué es lo que quieres Mike? Nada Solo quería saludarte Ídolo Bueno Aprovechando Que te tengo de frente Dile a Jessica Que no voy a grabar Esa canción con ella Ya que me enteré Que trabaja para ti Así que como yo No quiero tener Nada que ver contigo Ni relacionarme Con tu empresa La verdad Es que se acabó Así que dile Que no siga perdiendo Su tiempo Marcándome Porque ya no le voy a responder Tú sabes cómo funcionan Las cosas Charlie Ya grabaste Una que otra letra De esa canción Así que con lo que tenemos Eso va a salir Sí o sí Pues haz lo que quieras Me importa Cinco Y aprovechando Si me llego a enterar O la policía Seguía a enterar De que tú tuvieses Algo que ver Con lo que le pasó A Juancho Créeme Que te las vas a ver Conmigo ¿Me estás amenazando Charlie? Ten mucho cuidado ¿Oíste? Tú ten mucho cuidado Que si ya te atacamos Una vez Lo podemos hacer Dos y tres Así mismo Charlie Flow se retira Y bueno Mike solo Se muere de la risa Pero por dentro Está enfurecido Y bueno amigos Hasta aquí llegamos Con el capítulo Del día de hoy Espero que les haya gustado Así mismo Mañana seguimos Con el capítulo siguiente De mi parte es todo Y bueno Especialmente Les voy a mandar saludos A todas esas personas Que siempre comentan Cosas positivas Que comentan Cosas lindas Que me desean El bien A mí y a mi familia Entonces a todos ellos Y en general A todos Les deseo lo mismo Espero que tengan Un bonito día Un bonito fin de año Les deseo La mejor de las suertes Espero que hayan cumplido Con todos sus propósitos Y si no Se viene un nuevo año Y espero que cumplan Todo lo que se propongan Que cumplan sus metas Que sean constantes En lo que estén haciendo Y nada Feliz año nuevo Para todos ustedes Y para todos sus seres queridos Que la pasen súper bien De mi parte es todo Nos vemos En el próximo video Y antes de irme Les voy a dejar aquí El enlace Del canal de Whatsapp En la cajita de comentarios Y también en la descripción Del video Ya saben que aquí En este canal de Whatsapp Les comparto Información actualizada Y les digo Cada cuando voy a subir Un video nuevo Así que de mi parte es todo Espero que tengan Un bonito día Nos vemos Adiós Adiós